Los tanqueros dicen, están esperando más Vamos al siguiente encuentro, estamos ya en ronda de clasificación Si no me acuerdo con esa, ronda de clasificación Equipo que pierde, equipo que se queda en el tercer lugar y el equipo que gane Se va a entrenar allá a Grisio, a Conganía Que ese nombre sabe de horror, nunca se me quedó Es Tlaxoaco Acá vamos a ver el esférico para el equipo de Yucuiti Con esta jugadora, que es la número 5, Laponi Laponi, que Laponi, y ahí está Yucuiti que está viendo arriba del marcador 4-2, 4-2, vamos a ver cómo responde el equipo de Enzap Acá vamos a ver el equipo de Enzap, Zucari, tomándole el tiro de la revista Ahora el esférico, ahora le va a corresponder al equipo El equipo de Yucuiti, acá con esta jugadora La 6 con la número 5, la 5, Laponi El malón de Arillo consiguiendo dos más Dos bonitos puntos más para el equipo de Yucuiti Saludos acá para los de la mesa de Conganía También saludos allá para el regidor Benito Gracias por habernos hecho la invitación A ver, aquí vamos a Yucuiti, lanzando No consiguen nada nuevamente, acá Los de honor para la máxima casa de estudios De Enzap 71 Ahora se viene nuevamente esta Pony Esta Pony, la número 5 Se va a internar y va a lanzar Y cerquita nada más Ahora se viene ayer el esférico Entre el equipo de Itunfoso Contra el equipo de Tlagiaco Recuerden que aquí también estamos en la gama de Femenil Equipo que gane Equipo que pasa a la gran final Y el que pierda Se lleva el tercer lugar Por lo que les hacemos la invitación Para que presencian los encuentros Y los que gusten apostar Pues aquí en la mesa también Les aceptamos los todos tipos de apuestas Desde 5 pesos Allá para mi compadre, el secretario municipal Fundamente allá con el El Régidor Eder Que se encuentra bien acompañado Porque después nos reclaman Saludos también a mi hermano Régidor Prometario Allá, el señor don de Salvador Rayán de Ponte Suma Lanzando allá el equipo de Yikwiti Y no consigue nada Balón nuevamente allá Para el equipo de Yikwiti Con la número 6 Va a desabalanzar De larga distancia No consigue nada Y nuevamente esta jugadora Número 2 Lanzando y no hay nada Y ahora se viene ese siguiente Balón para el equipo de Yikwiti Con esta número 6 Con la Pony La Pony esta Esta que es la Pony Que sabe poner muy bien los puntos Se va a internar Mario Brasito Mario Brasito ya de Municipio de Sondúa Santiago y Sondúa Que en cada Tornudo siempre se vienen Grabados videos Para subirlos Próximamente en el YouTube Saludos y gracias Por participar Acabamos con la número 7 La número 7 Que pierde el balón La recupera Yikwiti Lanzando y no hay nada Que registrar A salves Bueno y recordamos al público Que por clasificar algún lugar Aquí ya no hay nocao Ya no hay nocao también En todas las formas Como la femenina Como la garganta Segundo y último Y ahora más Para el equipo de Yikwiti Que está ahí Yendo arriba En el marcador 2 a 4 2 a 4 Y échale a Yikwiti Y nos va a sumar Dos minutos No creas que Te vas a escapar Ya lo denunciamos Ya lo dijimos Número 5 De el equipo de Yikwiti Esta poni La poni La número 5 Una tindita Otra más Prefiero jugar con su compañero Su primer intento Lanzando Vamos a ver Cómo lo trae Cómo No No hay nada Que registrar nuevamente La número 6 Y que es el árbitro La jugadora Pizó la línea De fuera Por lo cual Va a seguir correspondiendo Ya para el equipo de Yikwiti Acá vamos a ver El equipo de Yikwiti Con el esférico Con una mano Por lo que nuevamente Le sigue correspondiendo El equipo de Yikwiti Acá con la número 8 Nuevamente para la 7 La 7 La 7 La 7 El equipo de Yikwiti Quedando escasamente Tres minutos Con 20 segundos Ya para terminar Esta primera parte Acá vamos a ver El equipo de Yikwiti Para la número 7 Con Yikwiti Dándose la media vuelta Lanzando No consigue nada El equipo de El Santos El primero La número 5 Para la número 7 La número 7 Va a tocar el tiro De la distancia Lanzando Pero antes Le hacen una bajadita Y se viene por La número 5 Del equipo de Yikwiti Con un dominio De largo Para la número 7 Consiguiendo Dos puntos más Para el equipo De Yikwiti Está yendo arriba En el marcador Ya quedando Dos minutos Vale Ya no hay un caos Por lo cual Lo vamos a Tener El equipo de El Santos Que le pongo Todos Acá vamos a ver El equipo de El Santos Lanzando Y esta jugadora No consigue nada Nuevamente El Santos Lanzando No hay nada Hay que reestrar Lanzando Y otros Que son bastantes Escueltas Se van a demostrar Como Somete a los canastas Acá está Número 5 La Pony La Pony Que Se quita a uno Busca ya Su compañera Se apoya Con la número 6 Nuevamente Con la número 2 De la número 2 De allá Con la número 7 Y el equipo De Yikwiti Contra El Santos Así como Allá De Ah bueno De Amigos también Lanziaco Y Tungyoso Y El equipo De Remorinos Muy bien Vamos a continuar Con la narración De este encuentro La pelota Es para el equipo De Yikwiti La número 8 Para su compañera Lanzando No hay nada En el programa Ante la Estamos en el segundo Tiempo Escasos segundos Con un marcador De 20 A 6 Favoreciéndole Al equipo De Yikwiti Váyase preparando En el siguiente encuentro En la rama De adultos Y Tungyoso Y Tungyoso Y Tungyoso Y Tungyoso Un gran encuentro Con el que se vio En un principio Ya se enfrentaron Estos equipos Y viene la revancha Por lo tanto Les pedimos Que no se retiren Vamos a Presenciar Estos partidos La pelota Para El equipo De Sesinte